Durante casi 27 años, Homero, March, Bart, Lisa y Maggie Simpson han cautivado y hecho reír a millones de personas en muchos países. Uno de los elementos más representativos de la serie de televisión es sin duda la introducción. Sí, justo cuando da inicio el programa, que se caracteriza por una canción y la presentación de los personajes principales. El opening de los Simpsons es uno de los más curiosos, pues a pesar de que siempre parece ser el mismo, hay detalles que cambian y de los que muy pocos se dan cuenta, como lo que escribe Bart en el pizarrón de la escuela. Esta secuencia del sofá es en la que muchos famosos han colaborado, la han modificado desde su visión pero respetando lo esencial. Y ya que ha pasado mucho tiempo, aquí te traigo una lista de 10 openings de los Simpsons que probablemente no has visto. Sí, abajo tendrás los links para que puedas verlo. Comencemos. Una de las más crudas, realistas y polémicas entradas que sin duda ha tenido la serie de la familia María, fue escrita y dirigida por el artista urbano, Bansky. La secuencia dura aproximadamente un minuto y en ella se muestra un taller de trabajadores asiáticos explotados, dibujando escenas manufacturadas, merchandising de la serie. Debes verla más de una vez y con calma para apreciar todos los matices y mensajes. El cineasta mexicano también fue invitado para colaborar en el opening de los especiales que se preparaban para Halloween cada año. Del Toro incluyó en este intro que dura casi 3 minutos, a gran parte de las criaturas fantásticas que ha creado en sus diversas películas, además de personajes clásicos de terror. Este es algo muy curioso y es que solo se puede decir que no hubo mejor forma de describir el amor que existe entre Homero Simpson y su sofá, simplemente este es genial. El artista Bill Plinton trajo su estilo distintivo dibujando a mano a los Simpson para este gag del sofá surrealista, sin duda uno de los más creativos que se han visto en la pantalla. El cineasta estadounidense Don Herswell, quien ha sido nominado a un Oscar en la categoría de mejor cortometraje animado, es quien realizó el siguiente opening de los Simpson, mismo que puede ser considerado uno de los más experimentales, pues el artista trató de responder a la pregunta de ¿Cómo se vería la serie en el futuro? ¿Tú cómo la definirías? Es uno de los intros más recientes, en este los Simpson hacen un homenaje a la década de los 80's, en el podemos ver un Homero musculoso y galán, portando un traje blanco y una camiseta rosa que deja ver su marcado abdomen, así como unas gafas oscuras. Durante la secuencia vemos al inseparable sillón de Homero en tiroteos y luchando contra el crimen, que en este caso es representado por Ned Flanders, además de una sexy march, este intro fue creado por Steve Kutz, un afamado ilustrador y animador de Londres. Otro ganador de un Oscar que participa con los Simpson es el cineasta francés Sylvain Chomet, conocido por sus películas El Ilusionista y la estrellita de Belleville, cinta que le dio la estatuilla dorada, y quien imprime en este gag del sofá parte de su visión como artista. Mikhail Sousha es un director, diseñador gráfico, animador e ilustrador polaco, que ha ganado una gran cantidad de fans alrededor del mundo por los trabajos realizados, especialmente cortometrajes de animación, es por ello que en 2014 realizó este gag del sillón de los Simpson. Sí, Bill es un verdadero fan de los Simpson, y por ello ha realizado varios trabajos sobre el opening de la serie, este muestra lo que en cualquier casa pasa cuando busca algo en la TV en el control remoto. La serie Robot Chickenes fue creada por Seth Green y Matthew Celeridge, quienes utilizan la técnica de animación Stop Motion para crear las aventuras de este pollo, es por ello que este opening de los Simpson es hecho con esta herramienta, que para Homero es toda una bendición. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!